Saludos en este día 27 de enero 2023 en este espacio de Notimuro Noticias, Actualidad Informativa. La basura de todos los municipios conurbados a Mérida se exportarán a Europa aproximadamente unas 500.000 toneladas transformadas en pellets. Para ello se invertirá 3.500 millones de pesos de la empresa Ciclo, que los convertirá la basura en biomasa sólida para enviar a Europa y con ello generar energía eléctrica. La Universidad Autónoma de Yucatán está certificada como espacio 100% libre de humo de tabaco y emisiones. La Organización Mundial de la Salud reconoce que existen mil millones de fumadores en el mundo y cada 6 segundos muere una persona por consumo de tabaco. Una mesa redonda que presentará la UNAM Sección Yucatán dará a conocer este 27 de enero investigaciones realizadas en la zona arqueológica de Sibichaltún relativo al hinduismo, al tiempo y al lenguaje geométrico arquitectónico que se ubica en esta zona arqueológica. Notimuro 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 Notim Radio online de Grupo Muro Noticias, la radio que sí se escucha. Grupo Muro. El mes de enero es representado con Itzamná, señor de los cielos. Es el hijo de Junacú, el gran creador de la mitología maya. Itzamná es el dios de la sabiduría y de los conocimientos. Se le considera también el señor de los cielos de la noche y del día. Su nombre tiene dos jeroglíficos, uno asociado a su cabeza y otro relacionado con el signo de... Siga al gallo financiero. ¿Está usted preparado para la crisis de su aforo? Siga usted al gallo financiero. Continuamos aquí en Notimuro Noticias, actualidad informativa. Este próximo 2 de febrero inician los procesos de ingreso en la Universidad Autónoma de Yucatán desde nivel bachillerato, licenciaturas y cursos en línea. Se dan a conocer los lineamientos para todos los aspirantes. Hacer llamadas o mandar mensajes vía WhatsApp genera emisiones de CO2, por lo que las empresas de este tipo están buscando la neutralidad del carbono antes del año 2050. Cobros anticipados en la nómina están aumentando la morosidad de los créditos. Ello preocupa a los bancos por la falta de pagos de los deudores. Hasta aquí el reporte informativo. Lo invitamos para que esté pendiente de nuestros próximos enlaces. Notimuro Noticias, actualidad informativa. Para estar bien informados.